Ahora vamos a hablar de una situación que está viviendo una familia en el sur de Bogotá y es que el pasado 16 de agosto el hijo falleció en Coquimbo, Chile. Ellos en este momento no tienen el dinero para poder repatriar el cuerpo sin vida de este joven. Ellos le están pidiendo a las autoridades ayuda y están haciendo varias recolectas. Una familia vive una tragedia luego de que Brian Esteban Correa de 27 años de edad perdiera la vida el pasado miércoles 16 de agosto en extrañas circunstancias en la ciudad de Coquimbo, en Chile. El joven que salió de Colombia hace dos años tenía la ilusión de darle una mejor vida a su familia. Él salió de Colombia hace dos años aproximadamente cuando hubo el estallido social y muchos muchachos tuvieron que emigrar de Colombia para buscar unas mejores posibilidades de vida en otro país. Lejano de esto no me imaginé que el día miércoles me llamaran y en extrañas circunstancias mi hijo todavía no tengo un reporte preliminar como se hizo para poder decirte que es yo. La señora Judy está pidiendo ayuda a las autoridades para repatriar el cuerpo de su hijo lo más pronto posible y darle cristiana sepultura, puesto que esta familia no cuenta con los recursos suficientes para poder traer el cuerpo a Colombia, puesto que la suma es bastante elevada. La verdad, este medio lo pido para poder que alguien, una entidad, alguien se comunique con nosotros para podernos colaborar con la repatriación de nuestro hijo, pues ya que son bastantes los recursos que piden para esto. Yo ya toqué cancillería, estoy esperando respuesta, igual allá también me están colaborando. Le pido la colaboración a la gente de todo corazón para poder que mi hijo medio sente los gobiernos, lo que pueda para poder traer nuevamente a mi hijo a darle sus sagradas sepulturas. Para su mamá fue un golpe muy duro, pues cuenta que siempre estaba en contacto con él. Él era ornamentador, él perteneció cuando joven a las barras de Santa Fe. Él conoce parte de América debido a que ha estado allá, pero con el debido trabajo de su ornamentación, él allá también se desempeñó en una cigarrería, abrió campo, él llegó a estudiar, se llevó a mi nieto, mi nieto estaba allá, lo tenía estudiando, él tenía un mejor, o sea, él había un posibilidad de vida allá, por eso se llevó el niño, el Estado de gobierno le dio el aval para llevárselo. Esta familia está realizando un recaudo a través de varias cuentas bancarias, pues aún les falta mucho dinero para lograr el objetivo. El 311-239-4842, Neki, David Plata, a nivel nacional, a nivel internacional, cualquier ayuda que ustedes nos puedan dar de verdad en este momento es inmensa. Por ahora esperan que las autoridades colombianas les puedan dar una mano a esta familia que perdió a un ser querido intentando buscar un mejor futuro en otro país. En las próximas horas, los hinchas de Santa Fe, equipo que alentaba, se reunirán al lado del estadio El Campín para realizar una colecta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.